CONFENALCO CONFENALCO Antioquia crea el servicio de información local en el año 1991. Desde su creación, se implementó el desarrollo de una colección especializada en información relacionada con las ciudades de Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. Este es un servicio que contribuye a la apropiación de la información del territorio mediante la gestión y promoción de la información generada en las comunidades y la implementación de acciones de formación y diálogo para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y CIDADANA La importancia de la información la podemos encontrar en la misma naturaleza, la vemos en la genética, en las leyes universales, en la comunicación que se establece entre los seres vivos, incluso en los datos estructurados que llevan en sí los objetos y que habla de aquello que los constituye, de su procedencia, de su funcionalidad, de su estado, de su propia estructura física y química. Ahora bien, si se piensa única y exclusivamente en la información documentada, que es aquella que utilizan las personas en distintos soportes, se puede decir que sin información sería imposible establecer cualquier tipo de comunicación entre individuos. La información en términos generales, por lo tanto, es importante para establecer la comunicación con otros seres, es importante para la transmisión de conocimientos, para la formación de las personas, ya que a partir de la información obtenida se pueden tomar decisiones, adquirir habilidades y hábitos, estructurar o modificar ideas, construir conocimiento, predecir acontecimientos e incluso crear o generar nueva información. Centrarse en un tipo de información específica, como lo es la información local o ciudadana y cuando se habla de este tipo de información, se hace referencia a toda aquella información que nace o surge a partir de las actividades que se llevan a cabo en una comunidad o localidad específica. Se origina a partir de las organizaciones o personas relacionadas con esa área geográfica específica y por lo tanto puede aportarle al desarrollo ciudadano de esa localidad. Además, también surge a partir de los acontecimientos, de las distintas realidades de todos los elementos que conforman esa localidad, como por ejemplo, a partir de las distintas condiciones geográficas, de las costumbres sociales, de sus hechos históricos, de los personajes ilustres, del entramado mitológico de la región. Por lo tanto, es necesario hablar brevemente de cuál es la importancia de esta información local para una biblioteca y su comunidad de usuarios. Un tipo de información local que puede parecer sencillo, pero que en su desarrollo resulta complejo y de gran ayuda a la comunidad es la prensa local, la cual es importante para que la comunidad se entere de lo que está pasando en la actualidad dentro de su sector y de la mano de periodistas cercanos que conocen el contexto en el que transcurren los distintos eventos. La biblioteca tiene la responsabilidad de conocer las distintas manifestaciones de prensa local y gestionar su integración a la colección local para su preservación en el tiempo. Los directorios locales es otro tipo de información local imprescindible para los ciudadanos. Se pueden recopilar o construir directorios telefónicos de instituciones educativas, de entidades administrativas, de entidades culturales, de centros de salud, de centros de comercio, de líderes comunitarios, organizaciones sociales, parroquias. Este tipo de información es importante para el fortalecimiento del tejido social, del trabajo colaborativo, para la articulación entre personas y personas, entre entidades y personas, o entre entidades y otras entidades que tienen intereses o necesidades en común. Los documentos oficiales como decretos, circulares, planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, guías, entre otros, son de suma importancia para las personas, ya que con estos documentos pueden tomar decisiones y muchos de ellos están relacionados con directrices para el desarrollo local. Esto permite que los ciudadanos puedan hacer seguimiento o veeduría a las decisiones que se llevan a cabo dentro de su localidad, a los distintos programas y proyectos. En otras palabras, este tipo de información local permite fortalecer la participación ciudadana en la medida en que brinda al ciudadano un panorama real y preciso de lo que está pasando en su localidad. Le brinda elementos para aportar y tomar decisiones respecto a diversos temas que conciernen a la comunidad. La información local también puede brindar de manera indirecta aportes económicos y sociales a los habitantes, ya que se puede considerar información local, todo lo relacionado con oportunidades dentro de la localidad, trámites para acceder a beneficios sociales, información o trámites sobre bienes y servicios. Con todo lo anterior, por poner algunos ejemplos puntuales, se puede referir a las oportunidades de empleo, a la información sobre procesos en línea para acceder a un subsidio de vivienda o subsidio familiar de una caja de compensación. Información sobre estímulos o convocatorias para artistas u otros profesionales, información sobre la oferta de las distintas unidades administrativas como lo son las secretarías de salud, las secretarías de desarrollo económico y así sucesivamente. Todo lo relacionado con el patrimonio, la historia, los bienes de interés cultural, los hallazgos arqueológicos, las leyendas, los mitos y tradiciones, costumbres, recursos naturales, entre otros, forman parte de la información local y es de suma importancia para la apropiación del territorio, para fortalecer el sentido de pertenencia y la preservación de los valores y el reconocimiento de la localidad. Por poner un ejemplo, si en la localidad existe un lugar que tiene declaración de bien de interés cultural a nivel nacional o local, la biblioteca tiene la responsabilidad de obtener y preservar información sobre este sitio. Si un extranjero o un habitante desea conocer la historia de un barrio o de una iglesia o la historia de una fábrica desaparecida, es casi un deber de la biblioteca contar con esta información, ya que una de las funciones de la biblioteca pública es la recuperación y preservación de la memoria local. Otro tipo de información local son los mapas, ya sean tradicionales o georreferenciados, las fotografías actuales y antiguas de la localidad, taxonomías o estudios de especies de fauna y flora, información meteorológica, ambiental, entre otras. Esta información es tan importante para los investigadores y estudiosos en estos temas como para los habitantes en general. Un ejemplo de ello es la información sobre una especie amenazada o en peligro de extinción, ya que en la medida en que la comunidad tenga mayor información sobre dicha especie, pueden tomarse acciones que contribuyan a su protección y a reducir los factores de riesgo que amenazan a dicha especie. Hablemos también de la agenda de eventos académicos, económicos, culturales o de cualquier tipo social en la localidad, información sobre la oferta gastronómica y turística del territorio, información sobre la oferta comercial de la localidad, entre otros. Esta información es importante para que los ciudadanos locales y extranjeros puedan entrar en contacto con la oferta de bienes y servicios, puedan acceder a ellos y participar activamente de ellos. Para finalizar, deseo contarles que algunos de los formatos y soportes en los que podemos organizar y conservar la información local son los audiovisuales, los libros, las revistas, folletos, periódicos, mapas, fotografías, plegables, bases de datos, archivos digitales, y con estos últimos se puede hacer una curaduría cuidadosa, buscar su disposición para que las personas puedan acceder a ellos de manera remota y en línea. Con todo lo descrito anteriormente, se brindan sólo algunos ejemplos de la importancia que cobra la información local para la ciudadanía, pero es evidente que la información local es primordial para la construcción de conocimiento y el conocimiento tiene un valor para el desarrollo y la evolución de una sociedad o de una localidad. Gestión y desarrollo de colecciones locales Es el proceso organizativo, intelectual y administrativo que abarca diferentes actividades como la determinación de los criterios de selección, la evaluación de necesidades de información, el proceso de adquisición, la evaluación, la preservación y el descarte de la colección, con el objetivo de satisfacer las necesidades de información de la población a la que sirve. Se debe crear y conformar un comité de desarrollo de colecciones para seleccionar y adquirir el material bibliográfico que conformará la colección del servicio de información local. El propósito del comité es conformar una colección con información local, ciudadana y comunitaria pertinente, relevante, actualizada y acorde con las necesidades de información de los usuarios de la biblioteca. Debe estar integrado por personas conocedoras del territorio, auxiliares de la biblioteca, los profesionales en bibliotecología y en ciencias sociales y humanas. Dentro de las actividades del comité, está la de crear una política de colecciones en la cual se incluyan los lineamientos para conformar una colección especializada en información local. Debe incluir además las normas, procedimientos y criterios que se deben aplicar. Confernalco Antioquia creó una política para orientar el desarrollo de las colecciones locales. Algunos de los criterios que podemos encontrar en este documento son Criterios temáticos, donde se incluye información sobre la supervivencia, la participación ciudadana, el disfrute, el arte y la cultura, de instituciones locales, personajes, personalidades y líderes comunitarios. Información histórica de los barrios, información producida sobre la comunidad local. Criterios de temporalidad. La información seleccionada trata temas de actualidad máximo los últimos cinco años. A excepción de aquel material histórico y patrimonial que se considere valor para la colección del servicio de formación local, la información efímera como programación cultural y programas se conserva mientras dure el evento. Criterio geográfico. Se incluyen en la colección los materiales que contengan información sobre Medellín, además de información turística, ferias y fiestas. Para el caso del servicio de información local, ubicado en las bibliotecas de Envigado, Itagüí y Bello, se incluye la información sobre cada uno de estos municipios. Criterio de idioma. Se adquiere documentación pública preferiblemente en español. Criterio de tipos de publicación y medios. Se incluyen los documentos impresos como libros, revistas, periódicos, folletos, plegables, recortes de prensa y documentos digitales como los CD-RUN, CD-Audio, DVD y páginas web. Criterios para la adquisición. Se adquiere un ejemplar para cada punto de atención del servicio de formación local. Solo en caso de mucha demanda, es de determinado material se adquieren dos ejemplares. Para la adquisición de los materiales se establecen tres formas. Una por compra, la cual se logra visitando librerías y eventos de libros, tales como ferias y fiestas del libro. Otra por medio de las donaciones, en la cual se solicita material bibliográfico a organizaciones e instituciones especializadas que producen información con contenido local. Y por último, vía internet, donde se selecciona información que no es posible encontrarla en forma impresa. En estos sitios se pueden encontrar diferentes recursos digitales como videos, libros y artículos electrónicos. Esta colección de atender una organización y ubicación especial dentro de la biblioteca. En Confernalco, Antioquia, se creó un sistema de clasificación facetado, el cual está basado en tres elementos importantes para el servicio, como son la demanda de información por parte de los usuarios, lo que se publica sobre la ciudad, y la organización de la información que permite una búsqueda rápida y que sea de fácil acceso. El sistema de clasificación facetado consta de 16 facetas. Cada una trata un tema específico de la localidad, como cultura, economía, medio ambiente, salud, educación, turismo, desarrollo social, convivencia y participación ciudadana. La información se ingresa a un sistema de administración de bibliotecas, como lo son COA, Janium, Ciavoo y OLIP. Estos sistemas tienen diferentes módulos para el ingreso y la organización de la información, lo que permite que el usuario pueda consultar en el catálogo público por medio de un acceso remoto como el celular o el computador y realizar búsquedas en los campos de título, autor, materia, entre otros. Esta colección requiere de una evaluación que implica una depuración y descarte de aquellos materiales que no cumplen con unos criterios físicos, es decir, que se encuentran en mal estado y en cuanto al contenido, que ya no cumplen con algunos de los criterios mencionados anteriormente. Colecciones locales en ambiente web En relación con las colecciones locales en ambientes web, hay un consenso general en la comunidad bibliotecaria en ver a Internet como un estupendo aliado a la hora de promocionar y difundir contenidos. Así, en un servicio de información local, se debe aprovechar el espacio para presentar los contenidos, programas y estrategias de difusión de información que lo componen, especialmente los de carácter digital, teniendo en cuenta que en el medio virtual la información está disponible para una gran cantidad de usuarios. En el servicio de información local de Confenalco Antioquia, los contenidos locales en ambientes web que se han desarrollado y desarrolla son los siguientes. Primero, directorios de ciudad. El propósito de los directorios que se alojan en el servicio de información local es servir de punto de consulta integrado para que los ciudadanos y usuarios logren visualizar toda la información referente a organizaciones, entidades y direcciones que les ayuden a sus gestiones diarias en la ciudad. Desde el servicio se realizan continuamente todo un proceso de rastreo y actualización de estos lugares para que la información llegue de manera idónea a las personas que las consultan. Segundo, trámites. Los trámites son procesos que se deben realizar paso a paso para solucionar algún asunto o obtener algún documento en particular vital para nuestro desarrollo social, por ejemplo, la expedición de la cédula. En el servicio de información local no se tienen todos los trámites, sino que se apunta a abarcar principalmente los básicos enfocados a la supervivencia como serían licencia de conducción, solicitud de pasaporte, entre otros. Esta es una gestión que se realiza de manera constante. La búsqueda de información debe estar actualizada. Se deben hallar instructivos, manuales, guías para registros e información complementaria que le facilite al usuario final la gestión de su trámite. Tercero, agenda. Este es un espacio dentro del sitio de infolocal en el que se publican y difunden la oferta académica y cultural de la ciudad, así como los eventos propios de Confenalco. Cuarto, noticil. El noticil es un boletín electrónico que se saca de manera mensual con un resumen informativo de las noticias más relevantes publicadas en los medios de comunicación más importantes de Antioquia y el país, que pueden ser de interés para la comunidad objetivo a la que se envía. Se tiene noticil en Medellín, Iquía, Itagüí y Envigado. Quinto, recomendable casillero cultural. El servicio de casillero cultural consiste en la recepción masiva de material divulgativo sobre la actividad cultural de la ciudad producido por las instituciones adscritas al servicio en diferentes formatos. El recomendable casillero es, por otro lado, un boletín que se envía por medio de correo electrónico a estas instituciones promocionando la información que generalmente se distribuía por medio impreso antes de la pandemia del COVID-19. Sexto, biblioteca digital o repositorios. La biblioteca digital del Servicio de Información Local de Confenalco, Antioquia, nació hace varios años como respuesta a la necesidad de información de los usuarios que hacen y hacían uso de servicios bibliotecarios a través de Internet. Es importante resaltar que no existen repositorios locales o bibliotecas digitales especializados en contenidos locales, por lo que si alguien desea consultar, por ejemplo, sobre un tema de barrio, la información que encontrará en la web será limitada. Así, se implementa la biblioteca digital, cuyo objetivo es fortalecer la colección local a través de diferentes materiales en formato digital o electrónico que permita ampliar la cobertura de acceso y transferencia de información a la comunidad, permitiendo el fortalecimiento de la referencia especializada en las bibliotecas. Para llevarla a cabo, primero se hace el rastreo de artículos de contenido local en periódicos tanto comunitarios como del país, en los que se detecte información que puede interesar a la comunidad, especialmente útil para llevar a cabo investigaciones locales. Luego de esto, se contactan las instituciones responsables de la autoría con el propósito de contar con su aprobación para la gestión. A continuación, los contenidos se organizan en un formato digital y se les hace un tratamiento para asignarle palabras claves que faciliten posteriormente la recuperación. Finalmente, se aloja el contenido en la página de Infolocal, permitiendo así al usuario la consulta completa de la información. Divulgación y promoción de colecciones y contenidos En general, desde las bibliotecas dedicamos mucho tiempo a planear y llevar a cabo actividades para el disfrute de nuestros usuarios y en la adquisición de material para alimentar nuestras colecciones. Sin embargo, en ocasiones perdemos de vista la importancia de generar estrategias para divulgar y promocionar de manera continua y activa esas colecciones que alimentan los anaqueles físicos o electrónicos de nuestras unidades de información. En el caso del Departamento de Bibliotecas de Confenalco, Antioquia, en la divulgación y promoción de las colecciones y contenidos del servicio de información local, se han desarrollado estrategias en las que se utilizan medios de comunicación físicos, como carteleras, volantes y afiches, y medios de comunicación electrónicos, como correo electrónico, redes sociales y la página web de Infolocal, con el fin de potenciar ese poderoso recurso que tenemos para fidelizar a nuestros usuarios y atraer nuevos públicos que probablemente desconocen las posibilidades que les ofrece la información local que se tiene en los diversos contenidos, temáticas y formatos. A continuación mencionaremos algunas de las estrategias desarrolladas. Cátedras Ciudadanas. Las Cátedras Ciudadanas es una estrategia pensada desde el Servicio de Información Local de la Biblioteca Héctor González Mejía, para exponer a través de una cartelera o infografía temáticas de interés ciudadano, y además promocionar servicios de la Caja de Compensación Familiar con Fenalco, Antioquia. En ellas también se genera bibliografía o recomendados con el fin de generar un mayor interés en los usuarios para conocer más del tema en los materiales que se encuentran en la colección. Exhibiciones temáticas de materiales. Las exhibiciones temáticas consisten en exponer materiales bibliográficos sobre un tema de interés en particular, con el fin de promocionar el material de la biblioteca, especialmente de la colección del Servicio de Información Local. Estas temáticas se seleccionan de acuerdo a asuntos de interés local, actualidad o a fechas especiales del territorio. Hojas Ciudadanas. Las Hojas Ciudadanas son reseñas bibliográficas que tienen como propósito promocionar los materiales que hacen parte de la colección del Servicio de Información Local y fortalecer la referencia especializada en temas de ciudad y de participación ciudadana. Corresponde a la estrategia de generación de contenidos y aporta la visibilidad de la colección y de los autores locales. Como en muchas ocasiones se ha oído, la biblioteca debe mantenerse viva, reinventándose y en constante movimiento, lo que implica que el personal bibliotecario tenga un amplio reconocimiento de sus colecciones, entienda la biblioteca como una organización de servicio que requiere conservar y atraer nuevos usuarios, conocer su entorno y su comunidad, reconocer que sus colecciones pueden ser un elemento diferenciador con relación a otras ofertas culturales que respondan a las necesidades e intereses de los ciudadanos. Sea mediador haciendo posible el encuentro entre la comunidad y las diferentes obras, ideas y pensamiento local.